Vamos a seguir esperando ahí que venga Mario, a ver si se encuentran sus papás o no, a ver si están ahí o no, a ver, hay que esperar a que él venga a que nos diga si está o no están, ya viene, no están, no están, no están, no están, solo mi hermano está ahí, a la madre, sí, sí salieron, a hacer un mandado creo que está, yo que es buena señal, por qué, por qué señal, la señora en qué manera, no, la Sesi como que tal vez no quería que los padres estuvieran, digo yo, si, yo siento que sí, no sé, sí, porque por qué dijo que te las ves es buena señal, está bien, no pues está bien, porque el día que, o sea, yo digo es buena señal, sí, porque el día que ella vino, pues, por qué, por qué, no está bien, no, porque yo siento que también, porque el día que ella vino, venía con toda la actitud y directo con su papá, suegro, sonriente y todo, y tal vez próximamente, quería venir otra vez así, o si tenía algo de, de miedito entrar, por lo que pasó, digo yo, para debate, sí, así que, no puedo hacer nada porque no están, y, hoy tal vez no va a ser el día que se van a presentar la, ella, pues, sí fue, porque sinceramente, pues, por eso es de que venía, jabón, ajá, por ese motivo, por qué venía, por eso no está, y, Podría ser en otra ocasión Y saber cómo van a reaccionar ellos también Como ellos siempre tienen salida Sí, puedo decir, a veces salen así como emergencias o algún trabajo Y pues uno va, ¿verdad? Ahí sí que pues sale Y en esta ocasión venimos a buscarlo, ¿verdad? Pero lastimosamente no se encuentra Entonces no se puede entonces, ¿verdad? Porque Mario venía a hablar con sus papás A presentarle a la novia Ahora en otra ocasión A la futura novia, ella es tu novia ¿Por eso? Ahorita por el momento, gracias a Dios que no están ¿Es tu novia? ¿De veras? ¿Es tu novia? Sí ¿Y qué tiene que ser la futura? Futura es cuando va a ser Cuando va a ser, futura O sea, aún no es tu novia Al menos que le digas a tus papás Miren, su futura novia Porque o sea Ahí sí, ¿verdad? Sí, porque todavía no es su novia Tu novia todavía no es Sí, así como dijo Llegaste vos como ella O mi futura novia Ajá Ya, ya Pero de repente Sí, porque la fece sí le dijo Yo voy a ser su futura novia Y la única le dijo a su papá Sí Y vas a ser la única No pierdo las esperanzas Ajá Sí, es cierto Porque ese día El papá de Mario Habló bien, bien, bien Con Sí Y hasta el lote Le regaló el lote Y todo Ajá Y estaban vas a platicar ahí Y todo Se pasaron bien Bien calidad ¿Vinieron? Ajá Pero Ya es que estoy Y ya está bien contento Hoy sí que Venimos en mal día Que traía emoción De venir a hablar con los papás Que se le echa a ver Están las caras Feliz está Yo que en su mente Está pasando un montón De cosas Pucha, cambia Voy a conocer A mis suegros A conocerlos A hablar Porque de vista Pues ya lo ha visto Será en otra ocasión Que se pueda Sí, puede otra ocasión Sí, otra ocasión O otra ocasión O otra ocasión Más después Puede ser también A mí me gusta Tres ocasiones Ajá O cuatro Ajá Bueno Mario Entonces No se puede ¿Verdad? No, porque no están Sinceramente no están Y si los esperamos Es como que No sabemos A qué hora van a venir Porque tu papá Trabaja en pozo Y se puede hacer La hora Ajá Y ya estaba nerviosa Por conocer O sea Como se iba Como iban a reaccionar Ellos Como iban a hacer Su reacción Al enterarse De que pues Este Soy la novia Mario Pero lamentablemente No se pudo Porque no están Y a esperarlos Como que O sea Uno no sabe La hora Que van a venir Pues Sí Entonces no queda Más que pues Volver otro día Siento yo Verdad Por ahí Sí que pues Ya es cuestión De ellos Porque en esta ocasión Pues Mario Fue que dijo Que quería venir acá Y pues está bien Por ahí Sí que pues Al El tiempo Que ellos decidan O incluso Va Fuera de cámara Si le gusta Pero lo puede traer O sea Cada quien sabe Yo no traigo Si no puede Como no están Sus padres Ellos pueden Entrar También No pueden Entrar O sea Digo yo Pues no Como si O sea Como no están Sus papás Ni modo que Aquí Lo va a dejar Ella en la calle Sigue platicando Si ellos quieren Platicar Pues Mario Debería decirle Mire Pasen Pues le digo Ya depende De él Depende De él O sea De los dos Pues si quieren O no quieren No porque más Depende de él Porque si fuera O sea Mi casa Yo le dijera Vení Te voy a una silla En el corredor O aquí Así va Pero ya ahí Si es su casa De él No porque Si igual Vamos a entrar Si vamos a pasar No pero igual Depende de la patoja Cuando uno viene Dice vamos Pues yo quiero ir allá Y todo Yo quiero conocer A tal lugar Por si cada rincón De las casas Si ella dice Que yo no voy a pasar Si tiene un desnivel La casa Pues aunque el patojo Le diga Entremos Entremos Si no quiere entrar No va a entrar Entonces pues ya depende De los dos Es como que un ejemplo Con la ceci Yo llevo la ceci Y todo Si ella no quiere entrar Pues no va a entrar Aunque yo le diga Entremos A mi casa Ajá Para no entrar Todas las ceci En tu casa Es un ejemplo Nomás Vamos a pasar No te voy a regresar 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 De muela Digo que no traigo pastillas Pero si tiene la ahí adentro tal vez Puede ser Yo le dije que se puede echar Casta Ah ya O sea funciona O el mentol Ajá Por el mentol Así sabe Una madrugada Pero deje las pastillas Ahí en la casa Igual los cortecitos del cigarro También Que las tripan Aquí El mentol Como el mentol Ajá Le quita el regalo Eso como duele Yo me tomé el Dodic En la mañana Y me eché un poco de pasta Se le quita con el Y si Mario se miraba Que está bien contento Al traer a ella Y presentarla a sus padres Ajá Pero Lastimosamente No nos encuentran Esa era en otra ocasión Pues si por si Porque él me había comentado Que pues Me voy a llevar con mis papás A ver como Es la reacción De ellos Como lo van a tomar O sea Que consejo Los van a dar Me dijo Porque Mi mamá me dijo Un padre siempre Tiene que dar consejo A su hijo Y siempre Darle un consejo Ahí a la nuera Entonces Cabal Y se me dijo Vamos a ir con mi papá Está bien Y pues Así que Yo venía Algo nerviosa Pero lamentablemente No está Será en otra ocasión Sí Será en otra ocasión Otra ocasión Sí O en otra ocasión Otro día Pero ahí sí que Pues a ver ¿Y saber a qué hora Irán a venir O a vos Mario? La verdad no sé Porque Ellos se van Vagó entre veces Vienen tarde No tienen casi Hora para regresar Sí Sí Porque a veces Tal vez sale un trabajo Y Dicimos Unas dos horas Lo hago Pero tal vez Se complica algo O sale un poco más De chance Nos toca trabajar Un poco más Entonces No se sabe Qué hora irá venir El papá Eso sí De Mario Entonces No la vas a poder presentar Entonces Mario En este día Pues sí No se va a poder presentar Tal vez será Otro día Tal vez Mañana O ya se ha pasado O tal vez nunca Ella con toda la ilusión Venía A la bestia Es que yo digo las cosas Imagínate lo que pasó Allá ese día En las piscinas Y ahorita Como que O digo lo que pienso Tal vez nunca Ella sabrá Por qué lo dice Sí Es que no sabemos O será nunca Porque mira Ella se queda viendo Para allá En la casa Con esas hachas Porque mira Desde que ha estado acá Para allá Se queda viendo así Sí Mira la mirada fijamente Para allá Vino con toda la ilusión De venir a conocer A sus juegos A ganar como la confianza Yo traía también eso De presentarla A ver La reacción De mis padres También Pero no se pudo Ahí sí que yo no puedo hacer nada No puedo ir atrás De la fuerza También Cierto ¿Qué te hubiera dicho tu papá? Ah yo creí que iba a ser La otra muchacha Porque como la Ceci Ya habló con ellos Vuelan mal Ajá A la vez Se hubiera estado Yuca De repente Pero ahí depende De Mario ¿Por qué? ¿Por qué de Mario? Porque sí O sea Ahorita ya no depende De él No depende De los papás Ajá O sea Los papás Lo que van a hacer Pues está bien Porque él eligió Pues él elige Su novia Y él te eligió A vos Entonces Ya no depende De eso ¡Ay! Los papás no pueden hacer O sea Si los papás No la quieren a ella Quieren a alguien más Pero si el hijo la quiere Ahí sí que puede Ajá Tienen que a la casa Por eso Si estoy dando A tu donio Pues quizá depende De Mario Pues ya O sea De mí no depende De tus padres Digámosle un ejemplo De repente A tus padres No les cae bien ¿Eh? Le van a hacer La vida imposible Sí Hay veces Que les sueldo La vida imposible Pero mira Pues media vez Y el casado Casa que eres No van a Venir a vivir A la casa de papás Sí Por eso Mira La Ceci preguntó ¿Dónde? Sí, es cierto ¿Dónde quedaba el terreno? ¿Dónde podría ser su casa? Vaya Digamos Que ya estén A vos Ahí van a hacer Ah Pero ahí También Porque Pues digamos De que Así Pues vamos De que Diga Muchachos Vamos a vivir Junto con mis papás Ahí sí Pues uno Apúra ley Es uno de mujer Pues tiene que vivir Junto con los papás Y ahí Si los suelos Le hacen la vida imposible Entonces uno Tiene que seguir luchando Apúra ley Tiene que andar ahí No marido Quería Pues Vaya Ah marido Ah vaya Pues Está duro Muchachos Pues ahí se lo que hicieron A mi tía